Baby, when I look at you, I know my dream has come true I need you on my side, till the end of night Que me amas, no tienes por qué decirlo En realidad, no tienes que decir nada Que eres mía, no hace falta que lo digas A nadie le importa lo que digas, no digas nada Tú sigue caminando en tu cielo Sigue pintando tus labios de terciopelo Sigue mirando con tus ojos profundos Sigue creyendo en este vagabundo Hay quien caminaría por ti sobre el fuego Hay quien siente por ti un amor ciego Hay quien solo pide poder adorarte Hay quien daría su vida por llegar a Marte Camina lenta sobre el arco iris Rodea el cielo con tus brazos tierno Bendice el agua que nos cae del cielo Reparte besos que son un consuelo Eres dulce, dulce tarde en un día de verano Eres el resplandor de la luna en un pantano Hay quien muere hoy por decirte un te amo Hay quien moriría en las caricias de tus manos Hay quien caminaría por ti sobre el fuego Hay quien siente por ti un amor ciego Hay quien solo pide poder adorarte Hay quien daría su vida por llegar a Marte Eres el resplandor de la luna en un pantano Hay quien caminaría por ti sobre el fuego Hay quien caminaría por ti sobre el fuego Hay quien siente por ti un amor ciego Hay quien solo pide poder adorarte Hay quien daría su vida por llegar a Marte